Me perma tu recuerdo Me hace daño Pensar en ti Tengo que reconocerlo Y aceptar que ya te perdí Olvidar tu amor Lo tengo Ya no quiero Seguir así Es difícil Debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz ¿De dónde estás? Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar Esta loca pasión por ti Desafarme de tu amor No sé cuánto volverá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí También debo pensar en mí De esta loca pasión De esta loca pasión por ti Desafarme de tu amor No sé cuánto volverá Pero tengo que olvidarte Pero tengo que olvidarte Se hace largo y eterno el momento Si no estás conmigo Hoy quisiera tenerte en mis brazos Me muero de frío Yo no me controlo ahora Salgo corriendo a buscarte Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y la distancia Son los peores enemigos Como quisiera volar y estar contigo Y quisiera volar, volar, volar Volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte Y volverte a besar Y quisiera volar, volar, volar Volar a donde estés La distancia es lo menos que importa Si pudiera volar Si pudiera volar Se hace largo y eterno el momento Si no estás conmigo Hoy quisiera tenerte en mis brazos Me muero de frío Yo no me controlo Yo no me controlo ahora Salgo corriendo a buscarte Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y la distancia Son mis peores enemigos Como quisiera volar y estar contigo Y quisiera volar, volar, volar Volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte Y volverte a besar Y quisiera volar, volar, volar Y quisiera volar, volar, volar Volar a donde estés La distancia es lo menos que importa Si pudiera volar Y quisiera volar, volar, volar Volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte Y volverte a besar Y quisiera volar, volar Volar, volar, volar a donde estés La distancia es lo menos que importa Si pudiera volar Y quisiera volar, volar, volar Volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte Y volverte a besar Una madre soltera me dijo Para mi hijo seré padre y padre Voy a darle completa mi vida Lucharé porque nada le falte Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificios siempre le llevaba Hasta el día Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Que dolorosa Y me dijo Y me dijo Le doy todo mal si no logro nada Cuando aquí esté mi escuela me pico Que a los niños los mira muy tristes Y me preguntan casi llorando En silencio no sé qué decirle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificios siempre le llevaba Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Que dolorosa angustiada me dijo Le doy todo mal si no logro nada Él se encierra en su cuarto ya no abre La verdad no he podido contarle Desde adentro la misma pregunta En silencio no sé qué explicarle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? Música Que ya te vas, que nunca más volverás conmigo Que a tu amor, mi pobre amor le queda chico Dame la razón, la culpable fuiste tú Recuerda, dejaste de quererme, luego me traicionaste Si te vas a ir, que te vaya bien, no vuelvas Y no regreses nunca ya, porque no te aceptaré Si te vas a ir, adiós y que te vaya bien Adiós, gracias, no sufres mi corazón Y gracias a mi otro amor tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz Por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz Por eso vivo feliz Y esta va dedicada para la familia Guerrero Allá por la primaria Música Música Adiós, gracias, no sufren mi corazón Y gracias a mi otro amor tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz Por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz Por eso vivo feliz Música 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 Estaba sola en aquel café Hablabas con ti misma Hablabas con ti misma De no sé qué Tu pelo oscuro Color café Un ángel acababa de ver Y te acercando Tú me miraste Y nuestros ojos no se dejaron de ver Fuiste la niña que robó mi corazón Te sueñó cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Aquella tarde pronto se fue Y yo perdido en tus historias Siendo un esclavo de una diosa No creo estar aquí Viviendo entre este sueño Porque al mirarte supe que eras para mí Fuiste la niña que robó mi corazón Te sueñó cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la niña que robó mi corazón Te sueñó cuando yo dormía Fuiste la luna que no dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la luna que yo dormía Fuiste la luna que yo dormía Fuiste la luna que yo dormía Y no me regaló el amor Fuiste la luna que yo dormía Él, viviría enamorado, eternamente y a tu merced, si yo fuera Él, te estaría mimando Siempre, si yo fuera Él, si yo fuera Él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría bajo la luna Tu cuerpo frágil, tu desnudez, si yo fuera Él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera Él Si yo fuera Él, me entregaría completamente, de noche y día, lo sabes bien Si yo fuera Él, te estaría mimando siempre, si yo fuera Él Si yo fuera Él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría bajo la luna, tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera Él, si yo fuera Él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría bajo la luna, deshojaría bajo la luna Deshojaría bajo la luna, tu cuerpo frágil, tu desnudez Como me está doliendo amor Saber que no me amas Saber que no me amas, saber que me engañas Lo cierto es que no me amas Lo cierto es que mi corazón, muere de la pena, que en mis adentros quema ¿Qué voy a hacer para olvidar, todo lo que vivimos y lo que nos dijimos? Sé cómo te sientas tú, al verme que te lloro, sabiendo que te adoro Cómo duele perder, el amor de mi vida, el amor que más quiero Que por nada cambiaría, qué dolor, qué realidad tan fría Porque lo que soñé, se borró con el viento, o se amó en la tormenta, de mis sufrimientos Al saber que ya no es mío, tu pensamiento Cómo duele perder, el amor de mi vida El amor de mi vida, el amor que más quiero, que por nada cambiaría El amor de mi vida, el amor que más quiero, que por nada cambiaría O se amó en la tormenta, de mis sufrimientos Al saber, que ya no es mío, tu pensamiento El amor de mi vida, el amor que más quiero, que por nada cambiaría Tengo celos, celos, celos Tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú te daré todo mi amor Y tú te daré todo mi amor en un abrazo Y tú te daré todo mi amor en un abrazo Y tú te daré celos Y tú te daré celos Me harás sentir nunca más Nunca más, nunca más, nunca más Celos de tus ojos cuando miras a tu chico Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a tu chico Tengo celos, 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 celos Sé que ya nada te importo Sé que ya nada te importa Y tal vez para ti fue una aventura más Ya no le saques tanta vuelta Ya no le saques tanta vuelta Y dime lo derecho Que no te importo ya Me hiciste sentir la gloria Me hiciste sentir la gloria Y de mis sentimientos Ya no supe más Ahora sólo sé que te amo Ahora sólo sé que te amo Yo ya no podría vivir sin verte más Vivir sin verte más ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío Que si me querías Y ahora sólo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes hacerme esto Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío Y si me querías Y ahora sólo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo Sueño Sueño Que besaba tus labios con sabor a miel Sueño Que dormida en mis brazos viste el amanecer Sueño es Sueño es Tú ya no estás Y nunca has de volver Yo no sé Yo no sé Cómo he podido vivir Sin que estés aquí Y aquí Vuelvo a llorar Porque sé Que no has de volver Siento La nostalgia La nostalgia Que invade A mi corazón Solo Abrazado a mi almohada Yo te imaginé Sueño es Sueño es Sueño es Tú ya no estás Y nunca te volví Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cómo he podido vivir Sin que estés aquí Y aquí Vuelvo a llorar Porque sé Que no has de volver Música Música Mucha tristeza Hay en mi corazón Le pido al cielo Que vuelvas a mí Y aquí Y aquí Vuelvo a llorar Vuelvo a llorar Porque sé Que ya te perdí Música Vuelvo a llorar Porque sé Que ya te perdí Música Vuelvo a llorar Porque sé Que ya te perdí Música Música Estoy sufriendo en esta soledad Con el alma destrozada sin tu amor No comprendo esa cruel separación Me dejaste sin alientos con tu adiós Fue tan simple penetrar en la ilusión Y es tan difícil olvidarme de tu amor Que fácil fue adorarte vida mía Que fácil penetraron tus mentiras Y hoy que quiero arrancarte de mi mente Es muy difícil olvidarme de tu amor No comprendo esa cruel separación Me dejaste sin alientos con tu adiós Fue tan simple penetrar en la ilusión Y es tan difícil olvidarme de tu amor Que fácil fue adorarte vida mía Que fácil penetraron tus mentiras Y hoy que quiero arrancarte de mi mente Es muy difícil olvidarme de tu amor Es muy difícil olvidarme de tu amor Música 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 Me lastimaste profundamente ayer mi amor Y te enfadaste tan tontamente y sin razón Música Música Me lastimaste Y no dijiste cual fue mi error Luego lloraste Y me abrazaste con emoción Música 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 Si yo te amo No ves que soy enamorado Linda chiquilla, ven a mi lado Linda chiquilla, si yo te amo No ves que soy enamorado Ahora ya sabes que no es tan fácil vivir sin mí Y que tampoco yo puedo vivir sin ti Linda chiquilla, ven a mi lado Linda chiquilla, si yo te amo No ves que soy enamorado Linda chiquilla, ven a mi lado Linda chiquilla, si yo te amo No ves que soy enamorado Linda chiquilla, ven a mi lado Linda chiquilla, si yo te amo No ves que soy enamorado Linda chiquilla, ven a mi lado Linda chiquilla, si yo te amo Soy tan feliz al sentir que eres mía Siento placer al saberme tu dueño Mi corazón conoció la alegría Cuando nació este amor que te tengo Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Todo mi amor y también toda mi amor Mi vida son para ti Mientras Dios me permita vivir Nunca mi amor yo voy a traicionarte Yo nací para amarte Yo nací para amarte Para darte calor Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Por ti soy capaz de dar mi vida Por ti soy feliz más y más cada día Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Paso a paso voy, me acompaña solo el dolor Con la pena de tu olvido, ya no vivo sin tu amor Caminando con mi pobre corazón Paso a paso voy, intentando olvidarte estoy Por las calles tan extrañas mi fracaso cargo hoy Me has dejado en esta cruel desolación Ya sé que no vendrás, ni de mí te olvidarás Ya sé que no vendrás, hoy y mañana siempre igual Ya sé que no vendrás, esta angustia de esperar Ya sé que no vendrás, como sufro al recordar Paso a paso voy, me acompaña solo el dolor Con la pena de tu olvido, ya no vivo sin tu amor Caminando con mi pobre corazón Ya sé que no vendrás, ni de mí te olvidarás Ya sé que no vendrás, hoy y mañana siempre igual Ya sé que no vendrás, esta angustia de esperar Ya sé que no vendrás, como sufro al recordar Para cuando te sientas sola Para cuando nadie te quiera Para cuando nadie te sueñe Acuérdate que alguien te ama Y estaré atento a mirarte Y estaré atento a escucharte Para cuando nadie te quiera Acuérdate que alguien te ama Acuérdate de mí No sufras por sufrir Que todo el amor que tengo Lo he guardado para ti Acuérdate de mí No sufras por sufrir No sufras por sufrir Que todo el amor que tengo Lo he guardado para ti Para cuando nadie te sientas sola Acuérdate de mí Acuérdate de mí Para cuando nadie te quiera Acuérdate de mí Acuérdate de mí No sufras por sufrir Que todo el amor que tengo Lo he guardado para ti No sufras por sufrir No sufras por sufrir No sufras por sufrir Lo que a mí Me resulta fatal No lo puedo olvidar Persiguiéndome está Como guardia celoso De mi tranquilidad Fantasma Fantasma que aquí Vagando siempre está Sin dejar de vivir Ya te quiero olvidar Olvidarme que mía Tú ya nunca serás Quiero olvidarme Quiero olvidarme Ya no eres mía Quiero escaparte En tu recuerdo Ya no me quieres Y eso me duele Tú ya no puedes Pertenecerme Quiero olvidarte Salvarme mi vida Quiero olvidarte Ya de extrañarte, nunca jamás, sé que arde mi alma, esta pesadilla, si no eres mía, quiero olvidar. Quiero olvidarte, ya no es día, quiero escaparte, de tu recuerdo. Ya no me crees, y de eso me duele, tu ya no puedes, pertenecerle, quiero olvidarte, salvar mi vida. Quiero extrañarte, nunca jamás, sé que arde mi alma, esta pesadilla, si no eres mía, quiero olvidar. Quiero extrañarte, nunca jamás, sé que arde mi alma, esta pesadilla. Cuando me contaron, yo vi cuando te besó, tantos sueños e ilusiones, que tanto anhelaba para los dos. Por tu estúpida conducta, ya nada, se realizó. Yo contigo pensaba, casarme aquel día, pero me equivoqué. Pues pensaba que eras mujer buena y negre, que sé como eres, no quiero ni verte otra vez. Me fingiste amor, te burlaste de mí, y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo, y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón. Esta vez sí has terminado con lo que quedaba de nuestro amor, esta vez no me contaron. Yo vi cuando te besó, tantos sueños e ilusiones, que tanto anhelaba para los dos. Por tu estúpida conducta, ya nada, se realizó. Yo contigo pensaba, casarme aquel día, pero me equivoqué. Pues pensaba que eras mujer buena y negre, que sé como eres, no quiero ni verte otra vez. Me fingiste amor, te burlaste de mí, y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo, y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón. Me fingiste amor, te burlaste de mí, y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo, y hoy me pides perdón. Y cuando más tranquilo me sentía sin su amor, de a la mujer te le entregué mi corazón. Por su mirada despertada esa obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, creeré en mi mente aquel amor que me negó. Hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi terco corazón. Reviviste la ilusión de mi pobre corazón, que sigue preso de esa cruel separación. Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor, quiero borrar las heridas de tu adiós. ¡Oh! 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 Y cuando más tranquilo me sentía sin su amor, de a la mujer que le entregué mi corazón. Por su mirada despertada esa obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, en mi mente aquel amor que me negó. Hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi pobre corazón. Reviviste la ilusión de mi pobre corazón, que sigue preso de esa cruel separación. Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor, quiero borrar las heridas de tu adiós. Quiero borrar las heridas de tu adiós. Como unite de tu adiós. Plus é un desens de duroания hasta el rincón. No me digas que eres feliz con ella Se te nota en tu mirada que estoy feliz No me digas, amada mía, que lo quieres Has llorado, pero no quieres decir Por favor, di la verdad Te calla, no mientas más Tú me sigues, tú me sigues amando Ven mi amor, no sufras más Regresa a mi lado De mi amor, no llores más Te estoy esperando Porque tú me sigues Amando Por favor, di la verdad Te calla, no mientas más Tú me sigues, tú me sigues amando Ven mi amor, no sufras más Regresa a mi lado Ven mi amor, no llores más Te estoy esperando Por favor, di la verdad Porque tú me sigues amando ¿Por qué tú me sigues amando? 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 Yo solo soy la cuerda donde seca Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro Si piensas que no vives en ti es haber perdido nada La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en ti es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Música Como no existías Te inventé Y armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Pise de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Y pide de pulmones con mi aliento Y ser libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que de caminar Mi propio invento Te adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Que di la vida Que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Te di unos detalles Y al final Te puse unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Es firme pintándote un lunar De color marrón En tu cabello Y el que adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Que di la vida Que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Un corazón Todos los recuerdos Tengo Me hacen llorar Todos esos días felices Quiero olvidar Tú ya no estás Qué fatal Tienen tantas cosas Vividas entre los dos Una vieja cae Un beso en un rincón Fue tanto amor Se te acabó No volveré a pensar en ti Pues este amor Me hace sufrir Debo olvidar Que un día Que un día Te conocí No volveré a pensar en ti Pues este amor Es tan grande Mi dolor Debo olvidar Que un día Fue feliz Yo no volveré a pensar en ti No volveré a pensar en ti ¿Qué tal? No volveré a pensar en ti No volveré a pensar en ti Solo en mi cuarto, perdido en la oscuridad Triste y abatido, lleno de soledad ¿Cómo volví a ver para no pensar? No volveré a pensar en ti, es que este amor me hace sufrir Debo olvidar que un día te conocí No volveré a pensar en ti, pues es tan grande mi dolor Debo olvidar que un día fui feliz No volveré a pensar en ti, pues es tan grande mi dolor Tu amor es para mí maravilloso Te quiero desde que te conocí Que el tiempo va pasando y tú no cambias Y como el primer día me haces mucho, muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, mi dulce compañera, yo seré tuyo Hasta que mueras Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado, nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos Un pequeño nubarrón, acabó con nuestro amor Ninguno resistió, perdimos la visión No te pido mi perdón, solo quiero que este error Sea un bien para los dos, y no te preocupes más Entonces te diré adiós, que te diré adiós, que te diré adiós, que te diré adiós Mi vida, quiero que lo entiendas, no quiero nada contigo No sufrimos aceptarnos, cada uno como es No tuvimos madurez, todos hicimos al revés No te pido mi perdón, solo quiero que este error Sea un bien para los dos, y no te preocupes más Entonces te digo adiós, que te digo adiós, que te digo adiós, que te digo adiós Quiero que lo entiendas, no quiero nada contigo Entonces te digo adiós, que te digo adiós, que te digo adiós, que te digo adiós No lo puedo creer Que esta vez si estés en serio Y te marches de mi lado Porque no puse a querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la brinco Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches De las que durmieras otra vez Sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Yo te haré feliz Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Te leería mil versos Te daría las rosas Y el anillo Que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras otra vez Y por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Yo te haré feliz A mis amigos Les extraña verme solo Y me preguntan Todavía por qué lloro Si ellos supieran Que tu amor Lo he perdido Si les contara Que tú ya no estás conmigo Es tan terrible Tan terrible La verdad Que es imposible Que no sientas soledad Es tan terrible Tan terrible Aceptar Que tú a mi lado Nunca, nunca Volverás Yo no deseo Que sepan Porque estoy triste Es preferible Ignoren que te fuiste Este dolor Nunca podrán Consolarme Hablando de ella Hablando de ella Más podría Lastimarme Es tan terrible Tan terrible La verdad Que es imposible Que no sientas soledad Es tan terrible Tan terrible Aceptar Que tú a mi lado Nunca, nunca Volverás 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 Es tan terrible Tan terrible Tan terrible La verdad Es imposible Que no sientas soledad Es tan terrible Creí que la distancia Te daría la razón Y te arrancara Para siempre De mi necio corazón Pero ahora Que estoy lejos Los recuerdos De tu amor Atormentan a mi alma Lastimando al corazón Y ahora Que ya estoy sin ti Cuanto te extraño Y ahora Y ahora que no estás aquí Y haces más daño Reconozco mi error Perdóname mi amor No quiero creer que yo Ya te he perdido Reconozco mi error Perdóname mi amor No quiero seguir así Vuelve conmigo El tiempo va pasando Y te quiero mucho más Son de noches más eternas No te puedo ya olvidar Que te extraño Cada instante No lo puedo no evitar Me atormentan tus recuerdos Ya enséñame a olvidar Y ahora Y ahora que ya estoy sin ti Cuanto te extraño Y ahora que no estás aquí Me haces más daño Reconozco mi error Perdóname mi amor No quiero creer que yo Ya te he perdido Reconozco mi error Perdóname mi amor No quiero seguir así Vuelve conmigo No quiero seguir así Vuelve conmigo Vuelve conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no pude contenerme y de mis ojos brotaron tus lágrimas Hasta entonces comprendiste lo mucho que yo a ti te amaba Y mi corazón también lloró al saber que hoy todo acabó Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad Y hoy dices que otro ocupa mi lugar No podré olvidar el día que fui tan feliz Tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Solo he sido en ti el dueño de tu piel Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad Y hoy dices que otro ocupa mi lugar No podré olvidar el día que fui tan feliz Tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Yo solo he sido en ti el dueño de tu piel No podré olvidar el día que fui tan feliz Tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Yo solo he sido en ti el dueño de tu piel No podré olvidar el día que fui tan feliz Tú sabes que te quedaste así Yo key Central No podré olvidar el día que fui tan feliz No podré olvidarme, no podré olvidarme, señor Quiero expresar mis sentimientos a ti En este canto quiero yo decir Pero así te amo, te amo Escucha despacio y en silencio Mis palabras, el eco de mi voz cuando te canta Te amo, te amo Te amo, mi corazón lo dice Te amo, palabra que es verdad Te amo, lo digo y lo repito Te amo, hoy te confieso que te amo Escucha despacio y en silencio Mis palabras, el eco de mi voz cuando te canta Te amo, te amo Te amo, mi corazón lo dice Te amo, palabra que es verdad Te amo, lo digo y lo repito Te amo, hoy te confieso que te amo Te amo, oh Te amo, oh Te amo, oh Te amo tanto, tanto, tanto Como tú no lo imaginas Te amo tanto, tanto, tanto Porque tú eres tan divina Desde el día en que te vi Cambio el cielo de color Y seguí el arco iris De tu tierno corazón Me enseñaste a sentir Me volviste un soñador ¿Para qué voy a mentir? Si estoy loco por tu amor Te amo tanto, tanto, tanto Sin dolor y sin espinas Te amo tanto, 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 tanto ¿Y qué más puedo pedir? En el cielo de tus ojos Una estrella hoy día lloví Y a pesar de tus labios rojos Me embriague de tu carmín En la magia de los sueños Quiero estar cerca de ti Y saberme solo el dueño De tu modo de sentir Te amo tanto, 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 tanto Como tú no lo imaginas Te amo tanto, tanto, tanto Porque tú eres tan divina Te amo tanto, tanto, tanto Sin dolor y sin espinas Te amo tanto, tanto, tanto ¿Y qué más puedo pedir? Te amo tanto, tanto, tanto Como tú no lo imaginas Te amo tanto, tanto, tanto Porque tú eres tan divina Te amo tanto, tanto, tanto Sin dolor y sin espinas Te amo tanto, tanto, tanto ¿Y qué más puedo pedir? Te amo tanto, tanto, tanto Como tú no lo imaginas Te amo tanto, tanto, tanto Porque tú eres tan divina Te amo tanto, tanto, tanto Te amo tanto, tanto, tanto Sin dolor y sin espinas Te amo tanto, 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 tanto Te amo 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 tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal!